Hoy estarán los dioses maldiciendo su nombre. Hemos aprovechado la medianoche para salir del mito a oscuras como el pecado. No tenemos nada. Nuestros cuerpos desnudos y la palabra en fuga. Venimos decididos a ser los habitantes de las brújulas. La huella interrogante de los desorientados. La onda que delira en la fiebre del agua. Hoy estarán los dioses desangrando su nombre. Y una estirpe sin ojo surgirá de la lluvia. Desde entonces veréis solamente lo incierto. Vengo del norte. De la recolección de los fracasos. De la prisa milenaria de la aurora. De las desilusiones del poniente. Si nos dais cobijo. Ella tendrá el augurio de las constelaciones. Será la mujer luna de la palabra siel. Guardará la orfandad de la palabra alma. Quisiéramos quedarnos en este amor vallado. Acariciar la vida templados como un clima. Quisiéramos amarnos al norte de la bruma. Y dormir unos siglos. En vuestros lechos blandos. Hackelko Eiffel House. Hackelko Eiffel House. Tessuti. Gracias por ver el video.